¡Oh! Hoy tenemos que hacer un vidrón. ¡Hola Willy! Le quiero quitar la cabeza a ella. ¡Oh, qué riazo, Dios mío, de mi alma! ¿Esto quién lo va a recoger? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla, qué maravilla, los cuartos de los niños desordenados! Lo más difícil de ser papá yo creo que es la lucha contigo mismo. Con tus sentimientos, con tus frustraciones, con tus traumas infantiles, que todos los tenemos. Tus hijos no tienen por qué pagar tus problemas de pequeñito. Pues eso hay que solucionarlo. Nos vamos a dar un paseo por Cádiz con la familia. Cádiz, lo caditanos, le decimos al cajón tipo de Cádiz. Cádiz, Cádiz, es Cádiz, Cádiz. Y lo de fuera es Cádiz. Pero también es Cádiz, Cádiz. Así que Cádiz, Cádiz y Cádiz, 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 también. ¿La había entendido? Pues yo tampoco. Aquí se pueden vivir cosas increíbles. Se conoce a gente fantástica. Este es el mercado, la Palza de Abasto de Cádiz, que se pone a reventar de gente los fines de semana y por la noche, gente que quiere tomar tapas. Está súper bien. Hay una especie de mercado de tapas. No son muy caras. Hay una cerveza auténticamente caditana. Se fabrica aquí en Cádiz, se manufactura en Cádiz y está buenísima. Así que si queréis, venid a probarlo. Vamos a ir de camino a un restaurante muy chulo que nos gusta mucho que se llama Ultramarino. ¡Ahora qué me quieres enseñar! ¡Mira! ¡Nene, cujo y le voy a pintarse! ¡Belísimo, cariño! ¡Qué chulo! ¿Qué vamos a comer? ¡Agua! ¡Todo natural! Esto es una barbaridad. No sé cómo me lo voy a comer. No sé si me lo voy a comer yo a él como me va a comer a mí. Esto es Pancho que presenta el Ultramarino con gente local y muchos amigos que vienen a vernos. Y nada, quería presentarlo porque es un sitio que me encanta para venir a tomar el encanto. Tiene una atención que no lo tiene casi nadie. Esperemos que mejoremos. Esperemos para ello. ¡Muchas gracias por venir los que nos conocéis! La verdad es que es curioso porque siempre me ha gustado la edición de vídeo un poco. Nunca he sido un profesional del montaje ni de la imagen. Lo mío ha sido más bien siempre sonido. A mí me relaja. A mí me relaja un montón. No sabía que me relajaba tanto hacer mis propios vídeos. Últimamente se está poniendo de moda el coloreal. Coloreal no. Colorear. La gente se compra libros de coloreo para hacerlos en su casa. Para liberarse un poco del estrés y de las tensiones del trabajo y del día a día y de todo esto. Y digo yo, cuando nos tenemos que comprar libros para colorear no estaremos sometidos a demasiado estrés. El estrés es una de las cosas que más me preocupan porque yo lo he agradecido bastante tiempo. Últimamente me estoy dando cuenta que en las relaciones laborales y en las relaciones de la vida en general se arreglarían un montón de cosas simplemente hablando, perdiendo el miedo a hablar. ¿Habéis tenido vosotros alguna vez miedo a hablar? ¿Yo? Sí. Hay una frase que a mí siempre me gusta mucho decirle y es una pregunta. Simplemente dice ¿hablar es ofender? No, hablar no es ofender. O sea, si te molesta algo de alguien ¿por qué no decírselo? Yo no habría aprendido esto hasta ahora pero creo que lo voy a poner en práctica más a menudo. ¿Por qué no decir amablemente con buenas palabras y educadamente que algo no te molesta de alguien? Así se ahorran muchísimas tensiones. Se ahorran mucho mal rollo. Tanto en el trabajo como en la vida. No es mejor eso que ir corriendo al jefe o al director a decirle funalito no sé qué. No sé. Y en la familia ¿por qué no? Si te molesta algo de tu hermana, de tu padre, de tu tío... Si molesta algo decírlo. Yo creo que así se solucionan muchos problemas de la vida. Y sobre todo las relaciones van mejor y estamos más contentos. No sé. Hacer las cosas con mucha pasión y hacer las cosas con cabeza. Pasión y cabeza. Un besito muy fuerte. Hasta el próximo videoblog. Chau. 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 Chau.